Hola, buenas tardes Bueno, os traigo aquí un pedido para una persona porque como ella no tiene Youtube ni tiene un montón de historias donde ella se pueda dar a conocer es una persona a la cual yo conozco lo está pasando muy mal bueno, entre un grupo de amigas hemos reunido un poquito y algo le hemos mandado pero claro, España la verdad se han puesto muy bien y no podemos hasta cierto punto ayudarlo todo lo que ella realmente necesita es una mujer que tiene animales animales no porque los tenga para comer sino porque ella los recoge de la calle cuando ve un animalito que esté mal lo recoge y tiene de todo tiene de todo y ahora mismo está desesperada porque no le puede dar de comer a sus animales no se preocupa por ella de si no come o deja de comer porque la cerra el gas dentro de poco la van a quitar el teléfono bueno, y la van a quitar un montón de cosas tristemente no puede ir a trabajar por mucho que ella quisiera que su desesperación es todos los días porque no puede ir a trabajar y no la dejan no la dejan y como ella dice además si yo me podría arriesgar pero es que no hay nadie que vaya en la red entonces bueno pues lo está pasando tremendamente mal en todos los aspectos en el moral en el económico en la comida desde aquí claro si fuera aquí al lado pues la llevarías le repartirías algo de tu comida pero claro está tan lejos que no le puedes ayudar para que tenga comida y ella por lo que más sufre es por sus animales por sus animales de que no les pueda dar de comer que no les pueda dar de alimentar y ya se lo ha muerto algún animal entonces esa es su desesperación aparte que la van a quitar la casa bueno que contaros lo que me imagino que estáis pasando muchísimos en el mundo entonces bueno aquí os dejo todos sus datos por si alguien está dispuesto a quererle ayudar aunque sea 5 euros 10 euros todos un poquito de cada uno hace un dinero aquí bueno yo en España he hecho una campaña y algo hemos reunido y ahora bueno voy a hacer otra para reunir un poquito y para mandarlo todo en conjunto porque igual pues 10 euros por vuestra reunión no te compensa ¿no? pero sí poderla ayudar para que no esté con este sufrimiento y pueda salir ya que les tienen como los tienen como a muchos países totalmente confinados sin poder ser ellos sin poder salir a trabajar sin poder hacer nada y esto es lo que ha hecho el estado profundo ni más ni menos por querer hacer un mundo total y que estemos obedientes a ellos bueno yo ahora no voy a hablar de todo este otro tema sino de poder ayudar a esta persona os doy las gracias en su nombre de antemano ahí os dejo todos sus datos los datos de su caso su TNI su teléfono por si alguien se quiere poner en contacto su email y su número de cuenta por si alguien la quiere ingresar y de antemano os vuelvo a repetir os doy las gracias de su parte un abrazo y nos vemos pronto un abrazo